¡Pero qué mierda es eso! ¡No vayas a caer! ¡No vayas a caer! ¡No vayas a caer! ¡Desdeciendo explicado! ¡Aterrizante de emergencia! ¡Vase! ¡Vase! Y los ataques siguen pasando. Casi siempre de noche cuando estoy sola. Yo soy Mariano Leal. Y yo Maika Vázquez. Muy bien, pues usted me llama Agente Leal y yo le llamo Agente Vázquez, que suena más a policía que Maika. Maika suena más a la Choni, que me limpia el culo, ¿no? ¡Policía, policía! ¡Al suelo, al suelo! ¡Al suelo, al suelo, al suelo! ¡Márate a la cabeza ya! ¡Suéltale, hijo de puta! En este país de mierda han visto lo que usted está a punto de ver. ¿El qué? Abra. Dos picoletos, los que encontraron la esfera. ¿Y por qué ha acabado aquí, en este sótano? Pues por una razón muy sencilla, nadie más lo quería. ¿Qué es un OVNI? Una nave extraterrestre. ¡Incorrecto! En mi carrera como policía jamás me había enfrentado a tan escasa relevancia científica, la verdad. Es un objeto volador no identificado. Bueno, ya. Bueno, ya, no. Vale, Mariano, pero lo que dices suena como si esto fueran las oficinas de Men in Black. Por eso es real. Mariano, ¿qué pasa? Señor ministro, buenas noches. Disculpe que le moleste y muchas gracias por atender. Bueno, bueno. Y no le importa que le llame mañana. Me pilla en plena misa. En las de noche se ensaya el coro. Hacen un trabajo estupendo los chicos. Ya verá, pues es que algo deprisa, sí. Mírate la pesa esa porque a lo mejor es el puto AliExpress de los cojones que vende mierda a China que no sabe pesar. Os lo tengo dicho. Que para pesar esas cantidades no vale con que compréis el puto AcuAce ese de 13 pavos que no pesa ni a tu padre. No soy quien crees que soy. Pero que está publicado, bonita que está publicado. Que en este país de Chichinago todo está publicado. Corto poder mis cojones. Publican y publican. No cambia nada en este país. Da igual lo que publiquen. Pero el que está publicado. ¿Hay avistamiento o no hay avistamiento? Le confirmo que hay avistamiento. Qué bien. Señor ministro, al cienfilo. Vamos a tocar un niñato en la torre de control de Casa Rubio que ya estaba poniendo tweets y cantando que daba gusto. Sí, sí. Ey, ey, ey. Probando, probando, sí. Uno, dos, uno, dos. ¿Qué estás haciendo, Ricardo? Estoy intentando que la gente abra los ojos. Si ustedes no hacen nada, nosotros vamos a publicar la carta. Punto. Hemos venido aquí por cortesía, nada más. ¿Pero usted quién coño es? Y hablo en representación de todos los pilotos que están en esta mesa. Y de los cuales muchos de nosotros ya no tenemos nada que perder. Si usted no escucha esta carta, la va a escuchar España entera. Elija. ¿Esto es la UAD? Esto es la UA. ¿Qué te parece? ¿Qué quieres que te diga? ¿Cómo no se les ha ocurrido antes? No le quedaban más moros que bombardear. El ministro que ha dado ovnis. ¿Yo por qué coño no me habré muerto antes? Han dado por concluyente que en nuestro espacio aéreo existen y conviven con nuestras aeronaves poniéndolas en peligro objetos voladores no identificados. ¿Es aquí? Sí. Pero aquí no hay nadie. A lo mejor ellos manejan otras coordenadas. Sabíamos que no había certeza con eso. ¿Y si el mundo de repente necesita que ocurra algo como muy bestia? ¿No? Algo como a la mierda con todo lo que habíamos pensado. La esfera. Una serie original de Podium Podcast, escrita y dirigida por Polo Menarguez. Protagonizada por Marta Nieto y Luis Zahera. Realización y diseño sonoro de Teo Rodríguez. Ya disponible en PodiumPodcast.com y aplicaciones móviles para iOS y Android. ¡Suscríbete al canal!